Y a cantar todos, festejamos los Carabajal, festeja Santiago Lestero, festeja el folclore, festejamos todos juntos, cantando. Chacarera Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A donde iré, no importa, no intentes detenerme, tú tal sabes de sobra, que mal no fue quererte. ¡Total sabes de sobra, que mal no fue quererte! ¡Total sabes de sobra, que mal no fue quererte! ¡Total sabes de sobra, que mal no fue quererte! ¡Total sabes de sobra, que mal no fue quererte! ¡Total sabes de sobra, que mal no fue quererte! Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana crucificado y triste. 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 Que mal no diferentes son. ¡Total sabes de sobra, que mal no fue quererte! ¿Y que mal no te voy a olvidarme tus besos? El querido Juan Carlos Carabajal y Mía, esta chacarera de nuestro último disco, Chacareando. ¡Se va la primera! Pido silencio, señores, voy a cantar chacarera, con emoción como lo hago. En mi pago y donde quiera. Desde el vientre de mi madre sabía andar zafateando, mucho antes de que naciera ya andaba chacareando. ¡Eso! Antes de tener un poco, en el pecho me golpeaba, de chico con media lengua las chacareras cantaba. Como dice el Martín Piedro, yo me envejezco cantando, entre penas y alegría, yo vivo chacareando. Para cantar chacarera, no me achico ni me agrando, en esas tenidas bravas, amanecer guitarreando. La menor y dominante, rasguidos de chacarera, más un traguito de vino, las penas salen pa' afuera. Cuando en el alma las compras de lo viejo musiquero, emociones que despiertan los más hermosos recuerdos. Como dice el Martín Piedro, yo me envejezco cantando, entre penas y alegría, yo vivo chacareando. Señor. Como el viento norte, calopando por los pueblos, y en el cico criollo, sembrallando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos Julgando el silencio, los sufridos soberos Se alzan los parantes, la carta se acerca al cielo Ya todo está listo para que empiece el misterio El fantiñajero, por los caminos del tiempo Viene el circo criollo, desenterrando recuerdos Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo Y al vieita de niño, ansiosa de echarse el vuelo La gente se acerca, apóntemelo en silencio La carta es tan grande, se me hace que esto es un sueño Suscribite, deja un comentario y regalanos un me gusta Se escapa un recuerdo de alguna niña del tiempo Volveré a encontrarla con ese circo allá muerto Era un niñajero, por los caminos del tiempo Viene el circo criollo, desenterrando recuerdos ¡Gracias! 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 Dejé mi tienda cantora, por conocer otros pagos Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago De ventas vivo solo, por la calle de la vida Callada, sombra que pasa, guitarra llena de vida Guitarra llena de heridas, mate amargo más cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te han llorado De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera, bajo ese cielo estrellado Donde comulgan los bombos con los vientos y el sanchayo A dormir bajo la noche, sobre la espuma del río En la sala de un ocho, pa' no morirse de frío Cuando yo pegue la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra amada de contarte lo mucho que te han llorado Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua Ni siquiera lo he nombrado Tienes dos ríos famosos, que no hay rique que los pare Son los más lindos del mundo No me digas que no saben A la tierra pa' sembrarle, no hay tierra que se le iguale Se siembra por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Soy del pago más hermoso En donde no existe llanto Segunda, 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 segunda ¡Venga, amiga! ¡Venga, amiga! Somos lentos para hablar Toda la vida va sola Además, eso en mi pago Nunca pasará de moda Esta tierra que promete Que más se puede pedir Hasta el buen mozo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba Esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el millón Ahora sí, con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago Que es Santiago del Estero Que tiene la chacarera Que tiene que hace alegrar A los viejos a patear Los budos la tararean Y los sordos se babean Cuando la sienten tocar Es tristeza, es alegría Es una danza hecha canción Es su alma de una región Que evoca la raza mía Ella, ella es rara melodía Nacida del corazón Mi cuna fue un humilde rancho Y un poco la bautizó El paisano la cantó Con versos improvisados Saladina reclamado Diciendo que allí nació Ella, ella nació como yo En los pagos del bistón Donde quema mucho el sol Se pita cigarros hinchadas Donde se cantan vidalas Y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera Melodía Montaraz Sosa Rullo de Torca Bramido de Tigre y Puma Son más criollas que ninguna Y aquí en Coquín lo vamos a cantar Música Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día flojé Eso Música En este suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando Le engaño vivo llorando Igualito que el cretín Los años y la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria apartar Y hacer que te eche al olvido Ay mis Santiago querido Añoro tu quebracha Añoro cuando yo muero Es el que se acuerda de mí Ay ya no le voy a pedir Si quieren darle la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí Se había muerto un santiagueño Y lo llevaron a enterrar Y desde la puerta del cementerio Se lo había vuelto a escapar Segundo Música En mi sala de tristeza Siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar Algunos de mis paisanos Rancho padre madre hermano Con tanta facilidad Ay 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 Suscríbete, deja un comentario Y regalanos un me gusta Música Bueno, 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 bueno En el campo santo No haya lugar para mí Ay ya no le voy a pedir Hasta que llegue el momento Miren en el campo abierto Pero allá donde nací Santiago Trío Santiago Trío, señoras y señores Roberto Yalo Peteco Peteco Música Música Otro ser de un lado al otro Solo por curiosidad Quizá buscando en un sueño Despierto en la realidad Música Los ángeles Los ángulos de mi tierra Saben cantar y bailar Con orgullo de mi pago De la santiageridad Música Música Cuantas veces en el día Algún reto me iba a llamar Por alguna travesura Nada era particular Música Como vida de changuito También mi vida era igual Ilusiones y esperanzas Muy poco por destacar Música Solitario imaginaba De ser alguien más allá Pero todo iba muriendo Como la infancia al pasar Los changuitos de mi tierra Saben cantar y bailar Todos muchos de mi pago De la santiageridad Música Música Me voy camino del río Para sentarme en la arena Y gozar de la frescura De la mañana serena Música 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 Me voy camino del río Cantando esta chacarera Y llevo adentro del pecho Todas mis haces chayuelas Música 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 Quiero ver a las chayuelas Con la falda en las rodillas Cuando espantan las rojas Y cuando espantan las rojas Y cuando espantan las rojas Música 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 Quiero ver a los dos de la aguja atando al vacrimonio y sentirme de envela a mis olores sangre y estufa en la arena, corazón de mis morir escamas de planta y los razones del amor Santiago te vuelvo a ver, hoy que encontré mi raíz mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz me arranque al amanecer, te vuelvo a necesitar al ver que mi corazón, despierta en un sal y tráns serena tan nocturnal, te perdigo mi niñez mi gata con caja y luz, me lluna y amanecer mi origen y mi lugar, es quichua del corazón tengo la otra música, rendida en mi corazón con mi guitarra y mi voz, te vuelvo a desentrañar me ayuda la soledad y un largo peregrinidad de nuevo vuelvo a sentir mi sangre color listón ya no iré de mi guitarra y que arme en el corazón quisiera arrugar mi piel, con sol de sal y reizan a mí no tiempo mejor, me cargo ni guerra ya mi origen y mi lugar, es quichua del corazón tengo la otra música, rendida en mi corazón soy tu amante un retrobador, que al fin se enamoró buscando la felicidad y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo ha perdido y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós voy andando sin saber por donde yo me iré llevándote en mi corazón y en silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia y no sé si llegaré allí donde tal vez me encuentre donde estar se dice en el cielo azul que en mi destino ilumino se oscurece todo mi camino lo mismo te iré a buscar poderte alcanzar para olvidar tu ausencia y desde entonces poner detenerte y después no separarnos más soy tu amante trovador que vive en la ilusión de poder verte una vez más aunque nada ya quedó el fuego y la pasión que había en nuestros besos hoy la triste realidad no deja la verdad del tiempo que pasó voy andando sin poder volver a donde fue la dicha que nació en los dos soy tan solo un trovador que muere de dolor y sangra por tu nombre hoy la vida me dejó la pena de este adiós que me dejó de ti si en el cielo azul de mi destino ilumino se oscurece todo mi camino no mismo te iré a buscar ni poderte alcanzar para olvidar tu ausencia felicidad y desde entonces voler retenerte y después no separarnos más suscríbete deja un comentario y regalanos un me gusta serían capaces de cantar Todita la noche pa' verte bailar Mientras bailas voy bebiendo El aire que dejas al pasar A ver Mientras bailas voy bebiendo El aire que dejas al pasar Aroma de tu pollera Guardo en mi guitarra para alcanzarte Yo te abrazo y la samba Me roba los ojos para mirarte Yo te abrazo y la samba Me roba los ojos para mirarte Vamos a ver Se te abrazo y la samba Que te brinda la samba Que te abrazo y la samba Pero le quitarías la luz Sin luna no hay samba Y mi corazón Sin samba ya no podría Contarte vida y lo que siento Sería capaz de cantar Todita la noche con tu pañuelo Palomita de tu mano Que se escapa y viene a mi pecho Palomita de tu mano Que se escapa y viene a mi pecho Milagro de tu mano Milagro de toda samba No hay nada que brille como tu cuerpo Cuando bailas tu mirada Alumbra la copla de mi deseo Cuando bailas tu mirada Alumbra la copla de mi deseo Sin samba ya no podría Contarte vida y lo que te abrazo Sin samba ya no podría Contarte vida y lo que te abrazo Abrazo de alma Pintao de sol y luna Que echadito de estrella Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea La mano no ganaba Y pa' los carnavales Con puente y chacarera Embarrando chinita Armábamos chichera Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de polluyos Son patios de Santiago Son patios de Santiago Son patios de Santiago Si habré bebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Patios con play y guitarra Patios con guitarra Patios con guitarra Tuputututu salubran Las noches de concierto De grillos trovadores En los patios de los patios de Santiago Chacarera de tierra Luna color de chango Sol lleno de polluyos Son patios de Santiago Santiago Toda laatro Son patios de Santiago Son patios de Santiago Un beso de oro despierta, aurora sobre la espira Con el cantar de las aves, aquí comienza la vida Un viento sopla las nubes, la lluvia riega los suelos Que el hombre muere en las guerras, la mano siembra los sueños Tenemos lo necesario, perfecta naturaleza Alimentos y remedios, agua vertiendo pureza De donde viene el humano, los alma y su inteligencia Y el eslabón que se busca, tal vez llegó de una estrella El movimiento nos trae, amor de sol a la tierra Tan solo existe una raza, evolución y conciencia Mañana mismo este mundo puede cambiar si lo piensas Eres un ángel sin alas, tal paraíso regresa Ya no será una utopía, la libertad anhelada Si un pueblo ya no conquista, ni necesita al azar De donde viene el humano, los alma y su inteligencia El eslabón que se busca, tal vez llegó de una estrella Que hermoso este público Seguimos para bailar Alegría en los corazones, señores Quiero ver a toda la plaza pudiendo conmigo Al compás de la chacarera Todo crece en el sol En el viento tu voz Suave atardecer Sentí el color Tu dulce piel En tus labios me siento Volar hasta el final Vuelvo a mi lugar Donde quiero estar Nuestro lugar Nuestro lugar Eso Hoy te siento igual Buscando paz Con tus alas en flor Madura Madura toda Te esperaré Quiero sentir Las semillas vuelven a brotar Brotar hasta el final Te quiero al suspirar Si hay silencio en el volar En soledad Y volver a respirar Suscribite, deja un comentario Y regalanos un me gusta Todo lo que canto es un regalo Para vos Dulce amor que llega Sentiviando el corazón Aunque haya tristezas Tras le veremos de amor Siempre un buen intento De aprender a darse más Cada vez más Cada vez más Cada vez más claro Sin dobleces al amar Que no quede nada Al final que lamentar Si la vida pasa Y todo tiene que pasar Y el olvido llega Y nada lo puede evitar Desafiemos juntos La tremenda eternidad Esa chacarera Es un regalo para vos Salvaje, caliente, santiagueña como yo Para que la baile Siempre con el corazón Hay besos que traen Tiempos de ira y dolor Mieles venenosas Destrozando la ilusión Círculos de pena Que te enturbia la razón Reconocimiento de dos almas Otra vez Dos ideologías Juventud, bella y de fe Una utopía Que de a dos vuelve a nacer Sin remordimiento Sin cadenas De el ayer Sin sueños frustrados Sin temores Sin temores En la piel Con revoluciones En mis ganas De amar Esta chacarera Es un regalo Para vos Salvaje, caliente, santiagueña como yo Para que la baile Siempre con el corazón Callejo no me decido Un rachito de notas blancas Callejo no me decido Un rachito de notas blancas Arcos de tarros vacíos En los tales trato yo jugaba Arcos de tarros vacíos En los tales trato yo jugaba Un barrio de ranchos vacíos Sin palo de mi infancia Un barrio de ranchos vacíos Un anticipado de mi infancia Mis padres fueron los reyes Mi cuna era un cajón de manzana Mis padres fueron los reyes Mi cuna un cajón de manzana De mi infancia de piel quemada De mi infancia de piel quemada De mi infancia de piel quemada Los años no me dejan nada Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto de mi niño Una guitarra paterna Endulzaba siesta larga Una guitarra paterna Endulzaba siesta larga Mi madre curva a su espalda Y entre rezo y rezo la bailaba Mi madre curva a su espalda Y entre rezo y rezo la bailaba Laguna de aguas oscuras Barquitos pa' pepe de astraza Barquitos pa' pepe de astraza Barrilete con caña hueca Y aquel camioncito de Ocalada Barrilete con caña hueca Y aquel camioncito de Ocalada De mi infancia de piel quemada De mi infancia de piel quemada Solo recuerdos queridos me adviertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos me adviertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos me adviertan el llanto de mi niño Oh, oh Oh, oh Oh, oh Manito, manito, manito A ver, todos, todos, todos Ahora sí, todos juntos A ver, todos, todos Amigos 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 Gracias por ver el video 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 Este gran artista que supo hacer de esta plaza la verdadera fiesta del violinero Néstor Garneca es un hombre